La inscripción de la licenciada Gabriela Núñez como diputada por Francisco Morazán no será posible. Avergonzada, a la señora le dijeron que no. El candidato del Partido Liberal y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, dijo hoy que su partido no inscribirá a la ex precandidata presidencial de este instituto político, Gabriela Núñez, en una casilla para buscar una diputación por Francisco Morazán. Pero sin embargo, la señora no da su brazo a torcer y dice que esas son disposiciones y que ella lo acepta. En primer lugar, no es una decisión personal, es una decisión que nace del interés de los candidatos alcaldes por el Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán y de muchos líderes que me han manifestado, incluso de la misma comunidad internacional, de que consideran que los líderes de oposición siempre deben de estar en un poder tan importante como es el Congreso Nacional. Entonces creo que no debe de verse esto como un interés personal porque siempre así lo manifesté. Las instalaciones del Instituto Saúl Zelaya Jiménez amanecieron con resguardo por parte de las autoridades de la Policía Militar del Orden Público. Algunos maestros manifestaron que necesitan la presencia militar y que se encuentre permanentemente en el colegio para cuidar que no exista el ingreso de maras o pandillas. Edgar Francisco Maldonado Pineda es el malogrado hombre que murió por amor. Según fuente del Ministerio Público, al muchacho lo lanzaron sobre el canal seco de Comachagua, dejando sobre él un rótulo que rezaba. Esto te pasa por andar con mujeres casadas. Increíble, por problemas internos, cierran la aduana periférica de la mesa, esto en la Lima Cortés. Y es que según se dio a conocer, los problemas entre los subalternos se han proliferado en esa zona, cerrando el tráfico de mercancías en sus bodegas. Justicia en Brasil El juez Sergio Moro condenó hoy al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. La decisión del magistrado líder en la lucha anticorrupción en Brasil fue tomada este día en el marco de la investigación conocida como Lava Jato. Tres de los cuelguistas universitarios que desde el 28 de junio mantenían una protesta, muchachos que supuestamente llevan 15 días sin comer, suspenden la huelga de hambre porque podrían tener consecuencias irreversibles en su organismo, señalaron los expertos en el área de medicina. Aún permanecen cuatro jóvenes en la disque huelga de hambre. Congreso Móvil aprobó una amnistía vehicular para todos aquellos que tengan pendiente matrícula con su vehículo o el pago de impuestos sobre ventas para aquellos que tengan mora hasta el 31 de diciembre del 2016. En su comparecencia en el Foro Mundial de FCAF y Cultores que se realiza en Colombia, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió elogios por los logros obtenidos en materia de seguridad. Además, el mandatario insta a congresistas tratar el tema de las tarjetas de crédito, ya que los hondureños cada día se ven asfixiados por altos intereses del dinero plástico. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina procedió a inhabilitar una narcopista en el departamento de Gracias a Dios. En el presente año ha inhabilitado 18 áreas clandestinas de aterrizaje. Muy poco duró el respeto a la voz de los estudiantes de derecho que ejercieron el sufragio. La calle de acceso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los parqueos y la Facultad de Derecho amanecieron bloqueados con barricadas por parte de los estudiantes afines al movimiento estudiantil universitario MEU. Ahora la medida de presión resultó en caminata de estudiantes exigiendo la renuncia de Julieta Castellanos como rectora. La Policía de Frontera realizó este día un operativo en busca de drogas en la carretera CA5 en la salida de Tegucigalpa a la zona norte de Honduras. La actividad comenzó a tempranas horas frente al cementerio San Miguel Arcángel. Los uniformados están utilizando equipo tecnológico que los ayude a detectar sustancias alucinógenas que podrían estar en los compartimientos internos de los vehículos. Sin tanta casaca, en el Congreso Móvil que se celebra en Gracias Lempira, como alma que se los lleva el diablo, se queda una tortuga, ya que los padres de la patria dicen no al matrimonio infantil, respetando así los convenios internacionales que Honduras posee con la protección a la niñez. El proyecto de eliminar el matrimonio infantil, que es parte de acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras. Resumen de noticias a la hora.